¡Hola mis pequeñas ratas del inframundo! ¿Qué tal? Estamos un día más aquí en The Building of Isaac Afterbirth Y bueno, como habéis visto, tengo el de 20, ¿vale? Y lo que quiero hacer hoy es romper otra vez el juego porque quiero ya desbloquear el Holy Mantis de The Lost Así que bueno, he estado reseteando, reseteando hasta que me han salido, he gastado hasta la carga del dado y todo Y eso, es mi objetivo de hoy. Vale, pues vamos a empezar. A ver si podemos... Esto al principio viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, tengo una bomba, una bomba Tengo esto, pero claro, no tengo llaves. Tengo un videocorazon allí. Vamos a entrar aquí Y a ver qué hay aquí. No, fuera, fuera, fuera. K, 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 k. Vale. Vale, 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 vamos a cogernos esto Tenemos a los dos amigos estos también. Así que vamos a empezar. A ver qué tal, cómo nos va la partida Y a ver si podemos hacer eso, romperlo. Uy, coño, mierda. Le he dado sin querer. Vale, vamos mal, vamos mal así Lo he dado sin querer. Hostia, no quería darle Bueno, cuatro monedas. Bueno, ya que está parado, ya aprovecho y compro una llave Ah, no, me falta una. Una. Joder Me falta una Oye, ¿por qué se está rompiendo las rocas, tío? ¿Qué cojones? Qué raro. A ver No, no se ha vuelto a romper. Es muy raro Vale, vamos a entrar a ver qué hay aquí Infected Vale, bueno, me gusta. Saltarán arañitas Vale, vamos a seguir, tío, que le he dado sin querer Oh, las arañitas pueden ser. Vamos, la puta clave, eh Cuidado aquí, cuidado aquí En serio, tío En serio me tienes que dar, puto Vale, no quiero coger No quiero coger las monedas, tío, porque entonces no vale para nada, ¿verdad? Cuidado Hostia, qué bien nos ha venido el aumento de daño, eh Solo al principio, tío. Vale, cuidado que esta es peligrosa ¡Guau! ¿Cómo cojones he esquivado eso, tío? Es que no me lo creo ni yo ¡Guau, guau! ¡Uh, ju! Yo creo que ha saltado a más altura de la normal ¡Hostia, no he visto ese, tío! No lo he visto, no lo he visto Su puta madre, tío Falta una, ¿no? No me saltas a los ojos, eh, puta Vale Vale Pues... Vamos a cargarnos de corazones aquí, que la podemos liar Esto no era mi intención, he necesitado coger esto, tío Le damos, vamos a darle cañita a este Y cuidado de no coger todas las monedas, claro Solo necesito quince monedas A ver Uf, no sé ni cómo coño lo me ha dado ahí Vale, cuidadín, cuidado Vale, vale, se me han junto a todos, se me han junto a todos Vale, no pasa nada, no pasa nada porque monstruo no es muy peligroso tampoco Es cuestión de ir reventándolo poco a poco Cuidado Vale Venga, venga, lo matamos Y a ver qué nos da Satán Tenemos tres corazones para... Para ver qué nos da Ah, vale, este no es Satán Vale, vale, vale Vale, pues... Necesito... Buah, casi todas, tío, casi todas Vale, no pasa nada, no pasa nada Vamos a coger el dado este Y claro, el problema es que no más haría un activo Si tuviera algún objeto activo Claro, es que yo no puedo cambiar esto Vale Vamos a entrar Vale, no había nada Estoy pensando, eh, estoy pensando Un gran problema, eh Y esto hasta aquí lo voy a reventar Porque no puedo hacer otra cosa Vale, me ha salido mucha cosa Ha salido 14 monedas Pues no puedo hacer nada Chicos, me parece a mí que tengo que dejar aquí el dado Es una pena que no me haya salido ningún activo en una de esas salas, tío No hay problema Chaval Vale, voy a buscar la sala secreta A ver dónde puede estar Que ahí podría aparecer algún objeto Nunca se sabe Vale, vamos a romper esto Podría estar aquí No Vale, pues era la única La única esperanza que tenía A lo mejor está aquí, eh Y me he confundido yo Vale, pues Nada Vamos a darle a estos Y a matarlos Si no me matan ellos antes, claro Que podría ser lo más lógico del mundo Que estos son unos cabrones Concentración, eh Concentración que os jodido, eh Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Ahora me persiguen tres Cuidado que me persiguen ahora tres Menos mal que tengo el aumento de daño, eh Menos mal Vale, con mucho cuidado Ahí está Cuidado Son unos cabrones, eh Hostia, puta Que asco De boss Dios Ha sido súper épico Esa esquivada, tío Vale Cuidado Muerto, tío Muerto Que zen Oh, corazoncitos Bueno No es lo que me esperaba Pero vale Me sirve, me sirve ese corazón Vale, pues nada Nos vamos a ir con el dado El otro El D6 Si es buenísimo Pero claro No puedo hacer nada No puedo cambiar este El que me interesa es este Así que nos vamos así Vale Vale, bien La cosa de momento va Va Tenemos 14 monedas Vamos a comprar Una llave No ninguna de oferta No Caos Veo caos ahí Vale, una llave Vale, y de aquí Me prefiere más esto Y esto Pues nada Lo voy a coger Me da 5 bombas Así que eso está bien Vale Ponemos una aquí Y Nada Vale, esto está bien Vale, pues También lo que podemos hacer es Darle un poquito a este A ver si me suelta Alguna cosita Pirus, por ejemplo Está bien Y una llave Vale, me ha dado una carta Ahí está Una llave Dos bombas Y el sol Vale, bien Y ahora voy a entrar aquí Aquí hay píldoras Infected Y amnesia Bueno, esto no vale para nada aquí Vale, vamos a probar si está aquí la sala secreta Ya que tenemos 6 bombas Ahí está Genial Y que hay aquí Más píldoras ¿Por qué me toca siempre mierda? Vale, hemos gastado los dos corazones ahí por la puta cara Vale, vamos a darle Joder, ¿en serio, tío? Vale, no cojas monedas, eh No cojas monedas Puto Estás últimamente muy tontito, eh Jugando a este juego Hostias, que me están matando últimamente Vamos, por nada, tío Mirad Pero no cojas las monedas Vale, vamos a bajar primero a estos Quiero matar a este primero, tío Coño, muérete ya Ahí está, joder Vale, cuidado Me queda algo allí La hostia, tío Vale, pues Voy a coger Dos corazones, tío Sí, venga Y vamos a luchar con el boss No, no, no Hijo puta Así o tú Tú no puedes ser Tú eres un mariquita Bueno, reventamos a este Con mucho cuidado Vale, bien Aquí tengo una píldora Vale, más pequeño Perfecto Vale A ver O el de 100 El de 100 también está bien Nada, no me salen baterías ¿En serio? No me salen baterías Ahora Vale Pues le vamos a dar Aquí ¿Vale? Vale Ahora necesito 5 monedas 5 monedas Necesito Ahí está Cogemos esto Y me falta otra llave también Está aquí Y abrimos esto No, tío Objeto no, hombre Ahora mismo no me interesa el objeto No, otro más Tío, ¿en serio? Vale Vale, no pasa nada No pasa nada Le damos Vale Lo que pasa es que no me ha salido No me jodas Ah, vale Ah, vale Menos mal Menos mal Tío, no me ha salido dinero Tío Menos mal Vale Cogemos esta 5 Cargamos Le damos Con cuidado Vale Necesito otras 5 monedas A ver Tú, dámelo Vale Ahí está Vale Esto poquito a poco, eh Pronto ya esto lo reventamos Le damos No Tenemos que abrir esto primero Vale Ahora le damos Perfecto Y no tenemos monedas Ah Qué fallo, tío Claro No tenemos monedas No tenemos moneditas ¿Dónde podríamos conseguir monedas? Pues en este, por ejemplo Qué bueno Vale ¿Se le va a un cofre? No Vale Vamos a coger Las monedas Y ahora le voy a dar otra vez Vale Vale, vale, vale Ahora necesito Voy a abrir esto ¿En serio no me ha salido ninguna moneda, tío? A ver Vale Ahí no hay 5 Vale Lo malo es que pierdo los cofes Pero bueno No pasa nada Le damos otra vez Y así Poquito a poco, tío A ver si tenemos suerte Y esto ya lo Lo relanzamos, tío Porque Ahí está 1, 2, 3 4 y 5 Vale Lo que estoy haciendo está mal, ¿vale? Pero claro Tengo que intentar que me salgan más Más monedas Más monedas, tío Pero es que Me están saliendo muy pocas monedas Vale Le damos aquí Vamos a coger las monedas que podamos Allí hay otra No, no coges eso Esto Ahí está Cogemos esto Vamos a darle otra vez Tenemos 4 monedas Solo con una Ya tengo bastante Oye, un segundo Estoy grabando Un segundo, ¿eh? Vale, sí, sí Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Vale ¿Qué tenía que hacer? Vale Abrí esto Cuidado la llave No, no quería esto Vale Necesito ahora 5 monedas 4 Uy, esto se me está complicando Y 5 Vale Esto para luego, ¿eh? Esto no me marcha No me está marchando, tío Me está costando, ¿eh? A ver Joder, ¿en serio? Ningún cofre, tío Pues ahora sí que ya no podemos hacer nada, ¿eh? A ver, podemos reventar esto A ver qué pasa Me salen arañas Creo que lo vuelve ¿Pero qué es esto, tío? Vale Pues nada, chicos Tendrá que ser en el próximo Nada, nada, nada No pasa nada No pasa nada No hay problema Cogemos esto Cogemos las llaves Y le vamos a dar caña A esto Uf, peligrosos, ¿eh? Perigrosos Muy peligrosos Esta versión No sé si me dispara Buah Como me han pillado ahí A ver si me he quitado Me he quitado a monstruo, tío Ahí está Quiero reventar a este Este es el que digo yo Que si me dispara o no Me parece a mí que no Que este no No, este no me dispara Solo está aquí Para tocar los huevos Cuidado Mira, que muere ya Muere ya Vale, cuidado Ahí está Trampus, tío En serio Vale, sabéis lo que me ha salvado, ¿no? El trinket este, tío Mate el transportado Vale, el problema es Que si salgo, muero No, porque tengo la carta del sol Que puta jugada maestra, chaval Que jugada maestra, tío Lo he hecho de bollo, chaval Vale, nos vamos Nos vamos sin un puto duro Pero hemos triunfado ahí Hemos triunfado Hostia, puta Que bueno que ha sido eso Vamos, lo he hecho de bollo, tío Vale, esto Venga Lo cojo, está bien Me da 5 como esto Y esto también Vale Aumento de daño Vale, me van creciendo ya las lagrimillas, ¿eh? Vamos a apagar este A ver si ahora Tenemos la oportunidad De liar la parda Vale, pues Primero Vamos a hacer esto aquí Y esto aquí Vale, ya tenemos las baterías preparadas ¿Vale? Y ahora tenemos que Luchar Hay que luchar Poquito a poco Tranquilo Si tenemos que parar Paramos, ¿eh? Cuidado Si tenemos que parar Paramos No hay ningún problema Pero por favor No recojan las Las monedas, tío Estas en las mismas, tío Vale, cuidado Ahí está Sal Ahí está Cuidado aquí Que hay muchos Vale Madre de amor, hermoso Cuidado Gua Gua, 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 gua Joder, cómo me han pillado ahí, ¿eh? Casi me da, tío Me picaba la nariz y todo Vale Vale, 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 vale Es que tengo una barba Vale, vamos a Matar a quien nos toque Vale, es fácil Es fácil Este es fácil Nos ha tocado uno Bastante bueno Aparte Hacemos mucho daño Ahora también Lo malo que me está desperdigando Todas las putas monedas, tío Vale, es que no quiero cogerlas, tío Joder, qué difícil, tío Luchar con un boss Para que no coge las monedas, ¿eh? Encima con este Que no para de moverse Buah, este sí que es jodido Ah, me ha tocado el peor, tío No el peor, pero uno de los peores Mira lo que me ha dado Vale, cuidado ahora Este es que El problema es que al moverse así Voy a recoger monedas, tío Vale, vale No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado Vamos bien, vamos bien No me ha dado, no me ha dado No me ha dado Ahí He cogido dos o tres monedas, tío Vale, bien Vale, ahora Salta Ah, me ha dado Qué cabrón Y ahora se tira a mí Vale, tenemos que matarnos lo antes posible, tío Creo que es recoger más monedas, tío Venga, cañita Ahí está Perfecto Perfecto Vale, ahora Ahora no quiero No, tío, no recojas Ahora le damos Ahí está Vale, ahora entramos No, entramos, no, espérate Vamos a coger esto, qué cojones Tenemos un objeto gratis, tío Vamos a coger esto, está bien Ahí está Y ahora cogemos una carga Vale, ahora sí, ahora sí Ahora yo creo que sí lo vamos a romper Ahora sí que hay muchas monedas Vale, tenemos nueve monedas Cargamos esto otra vez Y entramos Como eran las lágrimas estas Vale Nada más Nada más Nada más Ese objeto también está chulo, eh Es de las piedras Pero vale Le vamos a dar otra vez Otra vez Vale, perfecto Vale, vamos a coger esto Y ahora vamos a por un Una carga aquí Genial Y vamos a recoger Yo creo que cinco moneditas Para luego Ahí está Genial Y ahora abrimos Uh, primer objeto de Wookie, chicos Muy bueno Vale, aquí Vale, vale, vale A ver cómo puedo hacer esto Quiero separar Vamos a poner una bomba aquí Para separarlo todo Ahí está Vale, no me falta ningún cofre ¿No? Por abrir, sí Este Vale, genial Le damos Vale, ya estamos rompiéndolo Esto ya está Esto ya está más que hecho, chaval Vale, ahora vamos a por un A por esto Abrimos Con cuidadín Ahí está A ver, tío No te quiero yo Vale, vamos a coger No, esto no Cinco monedas Vale Le damos otra vez ¿Y esto qué es? Vale, volcán Vamos a coger Todas las de cinco Vamos a coger Esto Abrimos Con esto Podemos volar Bien Las de cinco Sí que voy a recoger Con esto no Pero bueno, da igual Vale, pues yo creo que Le damos otra vez Ahí está Genial Ahora Tenemos que entrar Igual Da igual, eh Ya que cojamos monedas y cosas Ya está roto esto Esto ya lo hemos roto Ya Vale, ¿esto qué es? Vale Pues ya está Los mismos cofres Así que Le damos otra vez Vale Ahora el problema es Vamos a poner aquí una bomba Para separarlo todo Ahí está Y vamos a ir A por esto Vale Abrimos 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 Con cuidado de coger ese trinket La carrapata esa Que esa es una mierda Ahí está Genial Cuidado Vale, este está bien Porque con cada moneda Me darían corazones Pero claro Eso sí me hubiese salido La llave maestra Pero como no me ha salido Claro, no puedo abrirlo Los cofres Sí que puedo Pero Pero más esto de momento Vale, pues yo creo Le vamos a dar otra vez Vale, vale Cuidado que esto se vuelve loco, eh Doce diamantes Doce diamantes ¿Cómo se soltaba esto? No me acuerdo A ver, un segundo Voy a salir Un segundo, ¿eh, chicos? Un segundo A ver, que estoy intentando A ver cuál es el botón Para soltarlo Los objetos ¿Cuál era, tío? No me acuerdo Mira este Ah, vale Ahí está Genial A ver, salimos Es que estoy usando el teclado ahora, eh Y ahora Uso el mando ¿Veis? ¿Veis qué control? Qué control, chaval Qué epicidad Vale, pues hemos dejado Una buena carta ahí Si nos saliera La carta en blanco Ya no tendríamos que hacer Esta mierda Es que es una rayada esto, eh Vale, volcano Vale, vamos a abrir cofres Ahí está La garrapata parece que ha desaparecido Me parece, sí Ahí está Genial, 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 genial Por fin lo hemos roto Lo hemos roto Vale Vamos a por este Vale Y ahora vamos a cambiar Vamos a poner aquí una bomba Para separar Vale, le he dado sin querer Vamos a poner la bomba igualmente Suicida Esta no la quiero Vamos Fuera Fuera, fuera Dame esta Justicia Justicia Que era lo Ah, no me acuerdo Vale, vale Vamos a intentar No, tenemos que ir a por la carga Primero Vamos a reventar este Y ahora vamos primero a por Casi la lío, eh Otra vez Vale, le damos aquí Abrimos este Abrimos este No pasa nada que cojamos monedas, eh Esto Vamos a Abrir esto 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 no lo quiero Nos falta este Perfecto Vale, vale, vale Le damos otra vez Vamos a por otra carga Ah, no, me falta una moneda Esto de bastante Y seguimos Abrimos Abrimos Y hay otra Uh, momento de daño Vale, esto me la llevo ¿Esto qué es? Nada Dos corazones Vale, esto no Me llevo esto Ya está Hemos roto el puto juego Perfecto ¿Esto qué era? Vale, esto nada Y ahora Voy a poner aquí una bomba Uh, esto me interesa Eso me interesa mucho Chaval Vale, le vamos a dar otra vez En serio, tío Y vamos a por otra carga Es muy cansino esto, eh Chicos Yo creo que voy a cortar Voy a darle un poquito de caña Y ya la vuelvo Porque esto es Todo el rato así Todo el rato así Todo el rato así Reventándolo Reventando Y ahora sí Vale, yo creo que Podría ser lo mejor Como veis Ya es que me da igual Coger lo que sea O sea El juego ya está roto Ahí está ¿Esto qué es? Uy, mierda Le he cagado Mierda, mierda, mierda Ahora me matan Sería buenísimo, eh Sería muy bueno Que me mataran Vale A ver Vamos a entrar en ángel Ya que estoy Venga Vale Gracias, amigo Me voy otra vez Vale Pues eso, chicos Voy a cortar Y voy a seguir dándole Callita a esto Y ahora ya Y ahora volvemos Vale, chicos Me ha salido Mirad lo que me ha salido La carta de las cacas, tío A ver si conseguimos Más moneditas por aquí Y vamos La liamos parda Entonces Ahora sí que la hemos liado Así que nada Voy a ir Si me salen monedas A ver si me sale La caca petrificada Perdón Y entonces Sí que la hemos liado Nada Sigo así, ¿eh? Sigo igual Me ha salido ahora la carta Que no he hecho nada especial Así que nada Voy a cortar Y ahora volvemos Vale, chicos Mirad esto, chaval Mirad esto Vale, esperad Un momento Voy a coger Un objeto que tengo aquí Este Ay, ven Hostia Esto me de chungo, eh Coger esto Vale Mirad la que he liado O sea Tela, ¿eh? Tela, telita O sea Con jera Cada vez que iba cogiendo jera Ya que he conseguido el La bolsita de runas Me va soltando jeras Vale Voy duplicando esto O sea Imaginaros la que estoy liando, chaval Ahora O así Ya está Está esto rotísimo Total Mira Se muere esto El juego se me va a morir Vale Necesitamos llegar a comprar una Vamos para allá Ahí Aquí tengo Una jera Y tengo Dos diamantes Estoy esperando a ver si me sale la carta en blanco Así no tenemos más que hacer Todo eso Así que vamos a seguir comprando A ver Tengo tantos amigos que no veo Otro amigo más Esto Vale Cuatro monedas Vale, pues todavía no me ha salido la carta en blanco Estoy esperando a la carta en blanco Vale Tengo que tener cuidado porque En el Aquí en el borde Me ha salido un portal Como veis ¿Lo veis? En el borde de la puerta me ha salido un portal Y es una putada Porque tengo que tener Muchísimo cuidado En las explosiones Porque es que entonces me voy Mira, mira, mira Uff Tengo que tener mucho cuidado Tío ¿Qué cojones? ¿Qué he cogido? Ah, diplopia Diplopia es tecnología Ah, no No es que es Vale, no veo nada Vale, deja de disparar Como ahora las lágrimas, tío Vale, pues eso Tengo que estar así Vale, no se van las lágrimas nunca Guau, pues no veo nada, ¿eh? No veo nada Y eso es un problema Ah, sí, la domino yo Vale, vale, vale Uy, cacho, lágrimas, chaval Vale, es un problema Porque no veo nada Vale, estoy aquí Voy a coger esto El Spoon Y... vale Por favor, que me salga la carta en blanco ya, ¿eh? Madre mía, chaval Qué puta locura, tío Oye Es que no veo nada, tío No sé ni lo que estoy cogiendo Esto Esto Guau, es que no veo nada A ver, venir Lágrimas Vale Madre, no veo nada La carta en blanco no me ha salido todavía Es que la necesito, la carta en blanco Oh, madre mía Qué lágrimas, chaval Es que no puedo No me veo Estoy aquí Y ese pie Vale, no quiero abrir Ahí al borde No quiero Porque si está el portal ese A ver si me va a mandar Vamos, vamos a donde Vamos a intentar esto Con cuidado A ver si yo me veo Vale A ver, vamos a mirar estas Nada Lovers Justicia Vale Pues Vamos a coger moneditas de aquí Vale Vale, vale, vale Vale Me ha desaparecido el dado ¿Dónde está? El dado Y el dado A ver Venir Ahora me siguen Las cosas Estoy Ah, vale Está allí, está allí Vale Se me ha abierto otro portal ahí La hostia La que estoy liando, chaval Habéis visto, ¿no? Allá abajo Mirad Voy a señalarlo con la lágrima Aquí, ¿veis? Otro portal aquí Y otro portal aquí De las putas runas, tío Joder Madre de Dios Estoy jodido Necesito la La carta en blanco ya A ver Si me he dejado Es que no veo nada, tío Hola Hola, ¿me podéis dejar Ver? Por Dios Ah, ¿qué cojones? No veo nada, tío ¿Carta en blanco? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Vámonos de aquí, tío Vámonos de este puto sitio, chaval Eh... Vale Vale Vamos a hacer esto Es que, tío Con esta lágrima no puedo Hacemos esto Y hacemos esto Y yo creo que nos vamos a ir De aquí Con mucho cuidado De no perder la carta Ven aquí, carta Carta Ahí está Vale Y Poniendo bombas Ah, cuidado Madre mía, chaval Mirad que lágrimas más épicas No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está la carta? Vale Vamos a ponérnosla aquí Madre mía Tengo que pasar yo Por todo esto Vamos a coger Este item también No pasa nada Es que no veo nada, tío Vale Está aquí Vale Vámonos No sé ni dónde estoy Vale Vale Vale, nos vamos a ir así ¿Vale? A ver si encuentro Porque es muy peligroso Porque me voy a ir Y voy a perder todo Me he dejado allí jera No pasa nada Porque mirad lo que queda Todavía queda un montón de tiendas Pero el problema son las Malditas lágrimas estas, tío Vale, vamos a A reventar a esta gente No, no veo nada No sé No sé ni qué cojones estoy dominando Chaval, qué lágrimas, tío Mirad qué épico No sé ni el monstruo Que me ha Vale, he perdido He perdido la carta He perdido la carta Espera, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, jera Y ¿Dónde está la carta? Ahí esa será Vale, ahí están Vale, con cuidado Vale, vamos a por este Vale, vamos a esto Vale, ha salido el ángel por ahí Hola, amigo ¿Qué me das? Hostia, mirad el ángel, chaval Mira, no te voy a coger ni la llave, tío Ni la llave te voy a coger Vale, vamos a entrar aquí Cogemos esto Entramos aquí Vamos a coger tecnología 2 No sé qué hará Madre mía, chaval Vale Eh, he perdido jera No pasa nada No pasa nada Vamos a buscarla Tiene que estar por ahí Lo que pasa es, claro Que no veo nada Vale Esta no es, ¿no? No Esta es Un corazón Esta es Eh Esta no es tampoco ¿Dónde está jera? ¿Dónde estás? Que no pasa nada, eh Pero que Vale, pues nada Vale, ahí está Ahí está No, mierda Está donde el ángel Vale, no pasa nada Vamos a Por esto Aquí es Buah, chaval Es que no veo Una mierda Vamos a comprar Cositas Aquí no hay pilas, ¿no? Vale, aquí no se pueden Tío, que solo he puesto Una bomba, chaval Mira, pongo una bomba Y estré Joder Al instante, chaval Vale Tengo esto Que es lo que me interesa a mí Yo creo que nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vale Destrucción Esto que era Dos de corazones Le damos Y ahora vamos a coger No veo No veo dónde estoy Vale, vamos a coger esto Nos vamos de aquí Madre mía, chaval No me esperaba Estas lágrimas No me esperaba Es que el único problema Que es que No veo nada Como veis Hay unas lágrimas ahí Que van soltando Más lágrimas Y me la diaparda Vale, vamos a mirar A ver qué hay aquí Vale Esto sí Me lo llevo Y esto Esto no quiero llevar nada Vale, aquí hay Vale, aquí sí que hay Así que vamos a cogernos esto La pila Y ahora ya no sé qué hay ahí Vale Esto 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 La vela Vale Yo creo que así está bien Vamos a Duplicar monedas Ahí está Vale Vale, lo que voy a hacer No es que lo cambiaría Pero no Vamos a cogerlo mejor Cogemos esto también Por favor Dejadme en paz Putas monedas Hay putas lágrimas A ver Es que no veo Dónde estoy La carta Y ahora duplicamos otra vez Me estoy liando Tío Es que no me dejan Las Las lágrimas Ver Vale, estoy aquí Ahí está Vale Tío Estoy buscando Un objeto En especial Madre mía Chaval Mirad esto Tío Vale Ese objeto No lo voy a coger Ese objeto De allí No lo voy a coger Que es la perla Esa Vale Pensemos ¿Dónde está mi carta? ¿Dónde está la carta? Tío He perdido la carta ¿En serio? Vale Está allí Está allí Está allí Mira aquí Ven No, esta no es ¿Dónde está mi carta? Tío No me jodas Chaval ¿Dónde está la carta? Oye Esto no mola Tío No mola ¿Dónde está la puta carta? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, tío? En serio No me puede desaparecer Una carta La bebequita está del medio Y esta Y esta ¿Dónde está la otra, tío? No me jodas, chaval No me jodas, tío Colega Venga, hombre Chaval Habéis visto, tío Habéis visto, colega No sé qué cojones Ha pasado ahí, tío ¿Dónde está la puta carta, tío? ¿Dónde está la puta carta, tío? Que no pasa nada Pero, hostia Me tocan mucho los huevos, tío No sé ni qué cojones Ha pasado con la carta, tío Buah Pues ya no puedo hacer lo que quería Ya no puedo ¿Dónde está ahora el bicho? Ah, vale Que ha muerto el bicho Muy bien Puta madre Ay, tío Iracard Pues nada, chicos Vamos a destruir a estos Y nos vamos Joder Con lo guapo que me estaba quedando Me quedan un fumuelas Lo van a matar y todo Hostia Es que no me veo No veo dónde estoy, tío ¿Esto qué es? Vale Jera Podría hacerlo con jera Sí Podría hacerlo Podría Duplicar esto Otra vez Duplicar Ahí hay pilas, eh El único problema Es que no veo Es que no veo una puta mierda, tío Buah Voy a reventar el juego, eh Mirad, mirad Qué puta locura, tío Voy a reventar el juego Pero no, no ha molado No ha molado eso, tío No ha molado que me hayan desaparecido la carta, tío Ahí por la puta cara Vale, me lo voy a guardar aquí No sé qué cojones estoy cogiendo Vale, esto Me lo llevo Ah, no, no puedo Vale, no pasa nada Vamos aquí Y a coger moneditas Vale, ahí también hay una de 5, eh Y ahora hacemos No, esto no, tío Esto Y cogemos carga Duplicamos otra vez Cogemos otra carga Duplicamos ¿Qué ha pasado? Aquí están estos dos aquí Vale, mira, la estoy liando Es que no veo una puta mierda Vale, eh Duplicamos No sé qué estoy duplicando por ahí abajo Pero bueno Oye, ¿dónde está? Eh, ¿dónde está Jera? Ah, vale, qué susto No, no, no Dámela, tío Es que no veo nada Dios, me estoy pasando putas, eh Es que no veo dónde estoy, tío Vale, vale, vale Hacemos esto Y ahora quiero saber dónde estoy Hostia, qué putas lágrimas Yo creo que son las lágrimas más épicas Que he tenido nunca, eh A ver, salen lágrimas Quiero coger esto Vale, pues lo que quiero conseguir es El reloj El reloj que da Marcha atrás al tiempo ¿Vale? Eh ¿Soy mil? ¿Qué cargos soy mil? ¡Guau! Mirad eso, tío Vale, por lo menos se han reducido de tamaño Vale Vale, vale Revienta igual Pero se ha reducido de tamaño Y ahora me veo Vale, eso está bien Bueno, no No, ¿por qué? Mirad la de esto que hay Vale Cogemos moneditas Y ahora vamos a duplicar Y En esta jera Duplicamos En esta jera Vale Vale, he perdido jera ahora Vale, están aquí Ahora tendría que duplicar Vamos a intentar Buah Dios Es que pongo una bomba y sería parda, eh Ahora he perdido jera ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Ahí estoy No, no, no La mejera Ahí está Mola, mola hermosa La que se está liando aquí Vale Vamos a coger Esto Holy light Cogemos Esto Cogemos Esto Sombra de Judas Mira las lágrimas Como molan, eh Cogemos esto La carta Parásito Eso no lo quiero Porque me cambiaría las lágrimas Tío No, pero Podríamos ir por aquí Lente de contacto Vale No veo No veo donde estoy Vale Me queda sin dinero ¿Dónde estoy? Oh, chicos No veo donde estoy Vale Estoy ahí abajo La madre que lo parió Tío Vale ¿Dónde está jera? Jera Ahí está No, tío Esto voy a usarlo Tío Vale Ahora cojo jera Si la consigo Claro Porque no No sé dónde estás Aquí Ahí estoy Vale, a ver Eh Duplicamos Y duplicamos Ahora quitamos jera de ahí Que no la quiero liar, eh Vale, y ahora Ahora Cogemos esto Vale, esa es la que podría hacer Vale, voy a hacer una cosa Podría dejar jera aquí Esperad Tengo que usar el teclado entonces Vale Voy a dejar jera ahí Y voy a utilizar todos los Madre mía ¿Dónde estoy? Ah, vale, coño Vale, a ver Suelta esto Y estoy aquí, ¿no? Vale, ahora Bueno, ya uso Uso el teclado ya mismo Igual tampoco pasa nada Vale, y ahora Voy a utilizar Todas las Porque son de destrucción Todos ¿Veis? Hago esto y la vacío un poco, tío Tengo planza 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 Bueno, lo podía hacer Bueno Sí, aquí mismo Podría Vale 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 Es para vaciar un poquito, tío Que no veo nada, ¿eh? Vamos a poner aquí una bomba Guachal Es poner una bomba Y ya se parda, tío Y ya se pardísima Vale Voy a darle Ya está Están todos muertos, ¿no? Vale Más templanza Más templanza Vale Joder, chaval Vale, vale, vale A ver Pues yo creo que Estoy pensando En pirarme de aquí, ¿eh? Espérate Voy a Voy a quitar esto Bueno, estoy guiando, tío Y ahora con el Con el mando Pues eso, chicos Estoy pensando en Pirarme de aquí Con jera Vamos a coger Vamos a coger una jera Yo creo que sí Que me podría ir de aquí Con mucho cuidado Claro Bueno, es que Voy a cogerlo todo ¿Veis? Ya la he perdido jera He perdido jera ¿Dónde estás? Ahí está Bueno, mira Me podría ir por aquí Vale Pues Vámonos Vámonos Que me estoy liando, tío Hostia, puta Chavala Que he liado La he liado parda Vale, como esta es la última tienda Está bien Porque podría Vale, estas son bombas infinitas Me da miedo, ¿eh? Cuando salgan los enemigos Vamos a darle Uff Es que lo reventamos, tío Reventamos Mira, mira, mira Mira eso Mira eso, tío Mira eso Guau Qué guapas, tío Las lágrimas, ¿eh? Con soy milk Que es que es la hostia, ¿eh? ¿Ya está? No Con soy milk Mola, tío Vale Cogemos jera ¿Esto qué es? Esto lo rompemos ¿No? Como si no lo rompiéramos Esto también Y ahora esta Vale Tenemos dos jeras Dos jeras tengo Vale, tengo baterías ahí Esto La quito Vamos a quitar mierda Por si duplicamos Las monedas ¿Esto qué es? Templanza Vamos a darle al niño A ver si me da algo Bien Me gusta Gracias, amigo Vale Tengo ahí unas baterías Perfecto Yo creo que esto está bien Ya para duplicar Sí Vale A ver qué hay aquí Por supuesto Esto me lo llevo Vale, vale Podemos cargar Podemos cargar esto Vamos a buscar Pilas Vale, aquí están las pilas Y yo creo que vamos a ir Ya dándole caña A esto Si me deja ver Lo que hay Vale, aquí Vale Tengo que hacer esto Porque entonces no veo Lo que compro ¿Sabéis? Vale Conjinet No sé en qué cojones No sé en qué cojones Me he convertido Vale Tecnología 5 Vale Vale, ahora sí Podemos duplicar Tenemos estas moneditas Vale, podría matar esto también Este también me lo quito de en medio No lo he tocado, eh No lo he tocado Tela Tela No he tocado el puto botón Ya cola de gupi, vale Vale Cuidado que no quiero tocar nada Vale Estos corazones me pueden joder, eh Vamos a hacer una cosa Vale Ahí tengo uno Y aquí tengo otro Sí, sí Porque da lío, eh Cualquier cosita que tenga ahí La lío Vamos a mirar bien Vale, está bien Vale, pues Duplicamos Duplicamos Baterías a un lado Me hubiese gustado Me hubiese gustado que hubiese sido La batería en un sitio Y las monedas en otro Pero bueno No nos vamos a quejar Mirad la que tengo montada aquí Una fiesta Podemos romper así en el juego, eh Vale, vamos a coger moneditas Moneditas Ahí está Vamos a buscar Así que cuando encontremos el reloj Nos vamos, eh Vale, libra Esta pila Esto no sé qué hacía Ahí está Ahí está Sí Vale Vale, piensa, piensa No, no pienses tanto Coge monedas 99 Y te piras Tenemos mucho poder, ¿no? Vale Y te piras Te piras Te piras Que esto es lo que quería hacer Vámonos Espero que me salga bien esto, eh Que no la lie parda Esperemos, eh Esperemos A ver Pero bueno, tenemos dos cargas también Vale, vamos a reventar a este Nada En dos segundos Nos reventamos Y ahora Reventamos a Hash Ya está Muerto, amigo Coño, me está durando Vale, no me pensaba que me iba a durar tanto, eh Tan fuerte Tampoco tengo mucho daño, eh Buah, chaval La que estoy guiando No pasará, eh No me va a matar, eh No me va a matar Mirad, mirad, mirad Las lágrimas En cuanto se acerque a mí Estoy muerto Ya está Vale, a ver Quiero mirar cuántas Vale, tengo 535 Vale, puede Dejar de explotar algo Por mi Dios Ahora tenemos que Cargarlo Vale, y así Así todo el rato Cuando se bloquee la máquina Le damos a la Al reloj Y Nos saldrían las mismas monedas Y podríamos volver otra vez a cargar La máquina Así que Ese va a ser todo el rato el proceso Lo cortaré Yo creo que hasta que lleguemos ya al Al jolimantes Bueno, no Hasta que se me acabe La carga de la batería Es que no sé Si le doy para atrás Al Al reloj Se me cargaría también Ahora no estoy muy seguro, eh Bueno, lo probaremos Ahora lo probaremos Buah, esto va para rato, eh Esto va, pero vamos Para mucho rato Bueno, lo que podría hacer Vale, ¿se me ha dado esto ya? Sí Vale, ahora Tengo que Darle Le damos Ahora tendríamos que matar a Hash otra vez Y Como veis Ah, pues sí Guau, entonces tengo baterías eternas Entonces, ahí Ah, chaval Ya está Está rotísimo, tío Ya está Esto está hecho ya Guau, guau, guau Como mola Mirad, mirad, mirad Mirad eso, mirad eso, tío ¿Dónde está mi lágrima? Ese movimiento ahí Mirad Guau, chaval Estas lágrimas son la puta hostia, eh Me voy a poner en una esquina, tío Que me la está mirando parva, eh Es que no sé dónde están mis lágrimas Vale, está aquí Ya la veo, ya la veo No pasa nada No me va a matar, vamos Mirad, está muerto ya Vale ¿Dónde está la máquina? Ahí está Vale Hay 596 Así que lo que tenemos que hacer es Si veo dónde estoy No, no, no Que me voy, que me voy No, no, no Cuidado, cuidado Vale, vamos a hacerlo al revés Vale, así Casi le doy pa'lante Y me voy al cofre Pues así Todo el rato Vale, chicos Lo que voy a hacer es Pasar esto en cámara rápida Y cuando acabemos Estoy por llegar a 999, eh Vamos Por mis cojones Que vamos a llegar Encima con esto Cuando lleguemos Ah, mira, ya está Se abre por lo que vaya Pues le damos otra vez Cuando lleguemos, pues Nos piramos de aquí, ¿vale? Hasta ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Vale, chicos, ya estoy aquí otra vez. Bueno, esto es una maldita locura. Mirad las malditas lágrimas, que no veo nada. Bueno, he estado ahí un ratito dándole que te pego. No he llegado a los 800 monedas, pero bueno, ahora os enseño hasta cuando he llegado. Lo vamos a dejar ya aquí porque es que tengo que donar de dos en dos, tío, y es una rayada. Por lo menos llevo dos horas, dos horas, no broma. Dos horitas haciendo esto, tío, y he llegado a 700 y algo. Ahora lo enseño. Estábamos en 600 y algo. No me dura nada, tío. Es que mira, mira, tío. Parejo un saiyan, tío. Mirad, mirad, mirad. Hostia, chaval, parejo un super saiyan. Como veis, tenemos 768. A ver si puedo venir aquí lágrimas. 88, 89. Venga, vamos a hacer otra más. A ver. Ahí sí, vamos a 800. Ah, ya, 800 a... Vale, no me acuerdo de cuánto íbamos. Vaya, me moría, chaval. Es que mirad, chaval, mirad, qué lágrimas. Qué puta pasada, tío. Es la primera vez que me toca esta sinergia tan rara, eh, tan guapa. Guau, chaval. Es que mirad, ni me veo. Vale, eh, 770. Ahora estaremos en 771. A ver. 71 y 72. Pues lo voy a dejar aquí, chicos. Ya fuera de cámara seguramente haré otra ROM de Big Mode y intentaré ver si consigo que pueda donar un poquito más. Haré lo mismo. Buscaré el reloj y haré lo mismo. Así que, bueno, chicos, vamos a dejarlo. Ha sido una sinergia preciosa. Mirad, con Soy Milga. Yo Soy Milga, el que la he liado. Mirad, mirad, tío. Es que mirad el daño, la velocidad, disparo. Tremendo, chaval. Mirad los objetos que tengo. Tremendo. Madre mía, tío. La cuchara doblada, también. Tecnología. Tengo tecnología 5 y tecnología 1 o tecnología 2, me parece que es. Es que telita, eh, telita, chaval. Así que, bueno, chicos, vamos para adentro. Hasta luego. Pues nada, pues eso, chicos. Espero que os haya gustado. Les haré like, favoritos, comentadis. Y hasta el próximo capítulo. Adiós.